¿Qué? ¿Entonces no dormiste? ¿No dormiste? ¿Cómo? ¿No podés dormir? No. ¿No tienes nada para dormir? No, yo no uso nada. Mirá, toma algo, desquilo. ¿A qué hora decís que llegué? ¿Cómo? ¿A qué hora decís que llegué? Llegaste 3 y algo. 4 menos 25, 3 y media pasada, ¿verdad? Te viniste ya para la pieza. Mirá vos. Estaba en lo de una amiga.